La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Encarnación continúa con los controles de gimnasios, centros de entrenamiento deportivo y clubes de deportes de la ciudad. Hacemos hincapié en lo que se refiere a la ordenanza municipal, la 193-18, que rige los centros de entrenamiento, que tiene que tener un título habilitante, justamente, ya sea terciario o universitario, y también las medidas de seguridad pertinentes, lo que es el protocolo actual del Ministerio de Salud. Hacemos una verificación y también observamos, por lo general, no está habiendo inconveniente y también la primera parte, los propietarios de gimnasios han resuelto, han contratado profesionales, una especie de regentes, se le puede decir también, en donde tienen un respaldo, digamos, académico y les sirve a ellos para seguir laburando tranquilamente, ¿verdad? Eso también se está estilando esa temática, que es razonable, le está dando también trabajo a profesores recibidos o a licenciados, y entonces eso es también importante porque en esta etapa también, donde hay muchas dificultades económicas, ayuda a los profesionales, ¿verdad? Hay casos en los que los centros de entrenamiento, inclusive, solicitan a los municipios esta visita también, si no me digo. Sí, normalmente ahora se estila también que los clubes o de deportes específicos, así como PAD, el tenis, están solicitando la visita para que si tienen alguna deficiencia, se hagan los ajustes necesarios para que ellos también tengan la tranquilidad de que están haciendo bien las cosas, ¿verdad? De hecho, que es una verificación a pedido incluso del club, ¿verdad? O de la cancha específica de ese deporte, ¿verdad? ¿Con el fin de tratar de reactivar de la mejor manera? Claro, nosotros como municipio, en este caso la dirección de deporte, lo que hace es tratar de colaborar, que estemos trabajando todos en la misma sintonía y bajo las reglas pertinentes, y que todos estén bajo esas reglas también, porque entonces hay una libre competencia de mercado con los mismos requerimientos. Las tareas ejecutadas por el equipo municipal forman parte del plan de regularización y monitoreo, tanto del protocolo sanitario, patente comercial y ordenanza municipal.